Escucha, escucha con tu corazón, sé que te dijeron que no tienes por qué llorar Cuando tú lo único que tienes son tus lágrimas, esto es para ti Yo no sé si te ha pasado, quizás hayas sentido, unas ganas de gritar, pero nunca has podido Buscas el olvido, sin saber dónde se esconde, clamando día y noche, pero nadie te responde Huye los momentos, que pueden rescatarte, el deseo de tus labios, un oído para escucharte Y quieres desahogarte, pero no le encuentras como, la tristeza que te invade se volvió tu mayordomo Yo te digo cómo, susurran los silencios, cegados de mentiras, saltando en sus trapecios Y todo tiene un precio, el tuyo no lo sabes, pensabas que eres duro y resulta que eres suave Junta la llovina de tus ojos empapados, los días de tormenta te han acorralado Y no hay significado en los versos de un poeta, si el diluvio de tus ojos va mojando su libreta Quedan los recuerdos, en los días del mañana, se despiertan con canciones que penetran tu ventana Sube las persianas, con dolor y con cuidado, con temor a que te miren, y que sepan que has llorado Eres obligado, a fingir una sonrisa, cargando sin compasión, el llanto en tu camisa Sangras con la brisa, que se cuela en tu garganta, un nudo insoportable, que ves que ya no aguantas Ya no sabes cuantas, son las noches que has llorado, por más que brille el sol, tus días son nublados Y guardan los pedazos, de suspiros generados, por la falta de alegría, en rincones olvidados Quedan secuestrados, los besos sin caricia, quedas condenado a sufrir la sin justicia Sientes la codicia, de un inmenso abrazo, pero llegas a recibirlo, por temor a un rechazo Mira los retazos, de tu yo ahí en el piso, te costuras a ti mismo con trabajo y compromiso No hay un paraíso, pero tú te inventas uno, porque tú eres especial y como tú no hay ninguno Eres el conjunto de insultos y de heridas, pero sabes que tú puedes mientras sigas aún con vida Vas sin salvavidas, porque vida ya no tienes, porque vida eres tú, porque vida son tus genes Escucha, yo no sé por lo que tú estás pasando en estos momentos Solo tú y Dios saben No estoy aquí para darte un sermón o para decirte que dejes de llorar Solamente, si tú me lo permites, yo quiero sentarme aquí junto a ti y estar aquí contigo No sé, si quieres platicar, podemos platicar, qué sé yo No sé, si quieres platicar, qué sé yo